¡Wow! ¿Dónde te has ido? Dime, ¿dónde estás? Que quiero amarte Que quiero amarte Dime, ¿dónde estás? Que quiero amarte Que quiero amarte Baby, me entiendes, ven en el olvido Me trazo un par de meses Llego soñando contigo Y será por perder tenerte otra noche conmigo Pero el tiempo y la distancia son mis enemigos Yo tengo una llamada donde sea El alma me establecea Te desespero, permíteme que te vea Te lo juro que sí, porque actualidad volviera a verte Por nada del mundo me permitiré perderte Hello, contéstame el teléfono Que solo quiero hablar contigo Otra noche más que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.